El director nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó el municipio de Ituango, al norte del departamento, para conocer de cerca las necesidades de las más de 4.000 víctimas que han sido desplazadas por la violencia en este municipio de Antioquia. Nos encontramos aquí en Ituango cumpliendo compromiso del señor presidente, atendiendo a las comunidades, atendiendo a las víctimas, escuchándolas, en compañía del señor ministro del interior, con cuestiones delegatarias que tienen el día de hoy, también con los comandantes de las fuerzas militares. Darles las gracias al ejército nacional, a nuestras fuerzas militares por el transporte de la atención humanitaria. 40 toneladas iniciales, de las cuales ya hemos transportado 6 toneladas aquí a Ituango. Tenemos 34 toneladas en Hidroituango esperando para las transportar por vía aérea, pero también el compromiso es poder atender a todas las víctimas, a esas más de 1.600 familias que defendemos en estos momentos, y es poder cumplirles a toda la entrega de la atención humanitaria. Y por eso ya tenemos 31 toneladas listas también en Bogotá, para poderles entregar y atender todo el centro que tenemos en este momento de forma oficial. Para la noticia del día, Sandra Cruz, desde las montañas del norte de Antioquia.